Río Jalavesa Río Jalavesa ha estado siempre muy presente en mi vida. Río Jalavesa es una de esas comarcas, igual que hablábamos antes, de Ayala y de Añana, que no te van a dejar indiferente. Es una tierra que hay que descubrir en cualquier época del año, los 365 días, es una tierra en la que sus gentes hacen que te sientas como en casa, pero sobre todo te convierten en protagonista, en protagonista de una película que hace que realmente sientas de una forma diferente. Dejadme mostrarosla, dejadme que la conozcáis, dejadme que en este próximo minuto y medio podráis sentirla como lo hago yo. Al sur de Álava encontramos un territorio que se baña en el Ebro y se cobija en la Sierra de Toloño, donde el paisaje es infinito y los olores y sabores son únicos, donde la fermentación se convierte en fiesta embotellada y sus cobijos son auténticos homenajes al territorio que las guarda. Nos sumergimos de lleno en Río Jalavesa. A lo largo de los más de 300 kilómetros cuadrados de la comarca, encontramos un mar de viñedos que se convierte en el hilo conductor de historias y experiencias únicas. Y es que el vino es el centro de una experiencia que enmariza cada rincón de este territorio, donde la Sierra de Toloño le brinda un clima único e ideal para el cultivo de la vid, salpicada por las bodegas que realizan los fabulosos vinos que ofrece la tierra. Bodegas modernas, vanguardistas, edificaciones únicas que contrastan con la cultura de unas elaboraciones que también se realizan en bodegas tradicionales, siguiendo los procesos de antaño. Pero Río Jalavesa es mucho más. Son experiencias gastronómicas únicas, donde el vino sigue estando presente. Son villas históricas medievales en las que pasear poco a poco y paso a paso. Son museos como el de Villalucía, con los cinco sentidos, donde podemos conocer de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de cada botella de vino. Además, han hecho una gran apuesta por la inclusión, al ser el primer museo del vino del mundo 100% inclusivo en lengua castellana. Y como no, es gastronomía y sabores únicos, como las chuletillas al Sarmiento. Y es que la vid y el vino está presente en cada ámbito de la vida de Río Jalavesa. Y por eso, hoy, en Miradas Viajeras Magazine, te traemos hasta aquí para hacer un brindis contigo. Es magia pura, es magia de duendes, es magia contenida, es magia que va inundando el viaje de cualquier persona. Es Río Jalavesa. Y para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros a Juanma Lavín. Es el gerente del Museo Villalucía. Hola, Juanma. Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes. Tardes, noches, lo que quieras. ¿Me vas a permitir una licencia? Bueno, a ver, a ver. Nos conocemos desde hace, lo recordábamos ahora, casi 20 años ya de amistad. Pero antes de continuar con la entrevista, me vas a dejar que os regale un sueño. Porque estamos en tierra de sueños. Me vais a dejar que nos acarquemos a Río Jalavesa de la mano de una historia, de la mano de los vinfos. De esos personajes que nos cuidan, que nos protegen, que nos sonríen, que nos acompañan y que nos muestran una comarca llena de vida. Me llamo Binfo y solo con mirar, todo lo que tú piensas, podré adivinar. Empieza a soñar, ¡ponte a volar! Tú lo has dicho, ya está hecho. Tú lo has dicho, ya está hecho. Es un pequeño fragmento de Tierra de Sueños. Una película, un corto que nos muestra Río Jalavesa en toda su inmensidad a través de los ojos de un personaje. Es un personaje que quiero mucho, al que conocí hace ya muchos años y que me ha enseñado una tierra diferente, de una forma también diferente. Como así lo han hecho también todos los miembros de la Ruta del Vino de Río Jalavesa y una persona en especial. Una persona con la que he compartido muchos años de experiencia y sobre todo muchas vivencias, muchas, intensas. Que me han hecho descubrir una tierra única. Es Río Jalavesa y es Juan Malavín. Buenas tardes de nuevo. Me estoy poniendo color a ver. Bueno, y eso que no empezaba a hablar de ti. Me abrumo. No, no hables, no hables. Estamos aquí para hablar de Río Jalavesa. Estamos aquí para hablar de Río Jalavesa. Tierra de sueños, qué bonita es. Y efectivamente es una tierra que te demora y que te hace soñar. Te hace soñar, es el sueño además de mucha gente que vive allí. La verdad es que es una zona, como habéis dicho, de 300 kilómetros cuadrados, muy variopinta, pero con solo 12.000 habitantes, en 23 núcleos de población, donde además podemos descubrir en cada rincón un mundo totalmente diferente. Ahora, hoy cuando veníamos por aquí, la verdad es que está precioso todo lo que es el viñedo inmenso que es todo Río Jalavesa, porque al final es una zona donde el mundo del vino es intrínsecamente relacionada y está intrínsecamente relacionado con lo que es no solo la población, sino todo lo que es la arquitectura, el arte de la naturaleza, al final todos los factores que nos hacen sentir y vivir la vida de una manera diferente. Juanma, Río Jalavesa, es que no solamente esos 23 núcleos de población, pueblecitos, que hay que descubrir despacio, que van serpenteando las carreteras, que nos hacen descubrir leyendas, historias, como la guardia que es maravillosa, sino que es mucho más, es gastronomía, es folclore, es fiestas, es cultura, es arquitectura, la arquitectura del vino, son bodegas, es que lo tiene todo. Pues la verdad es que cuando hacemos turismo muchas veces solemos pretender hacer un máster, ¿no? Yo creo que cuando hacemos turismo lo que tenemos que hacer es disfrutar y pasarlo bien. Para hacer los máster están las universidades que lo hacen muy bien. Pero lo que tenemos que hacer es un máster de disfrute, de ocio y de pasarlo con quien vayamos o con quien estemos. Y si es en compañía también de la gente de Río Jalavesa, pues mucho mejor, ¿no? Porque nos van a transmitir muchas cosas. Decías que hay bodegas y antes se comentaba que hay bodegas de todo tipo, ¿no? Tenemos la arquitectura moderna, tenemos una arquitectura medieval, tenemos arquitectura megalítica casi y de hace miles de años, ¿no? Pero lo que tenemos es una cosa fundamental en Río Jalavesa y la ruta del vino de Río Jalavesa es lo que ha pretendido también poner en valor. Es el paso de generación en generación de esas más de 300 bodegas familiares que hay dentro de Río Jalavesa, de esas explotaciones y minifundios en ocasiones que se están todavía descubriendo con variedades prefiloxéricas y que estaban como hay perdidas y que se ha recuperado. Se están haciendo unos grandes vinos y sobre todo alrededor de ese mundo del vino lo que hay es una pasión por parte no solo de los que vivimos allí, sino de todos los que vienen, ¿no? Y de los que llegamos, que nos hacéis sentir como en casa porque la hospitalidad siempre está presente. Y además es que nos sorprende porque nos hacéis ser parte de vosotros mismos, de vuestros negocios, de vuestras bodegas, de vuestras enotecas, restaurantes, hoteles, pero sobre todo de un mundo que muchas veces es sorprendente porque hay esa perfecta simbiosis entre lo que son las bodegas modernas, las bodegas antiguas y toda la historia al final de la comarca que se da cita precisamente en esos lugares, tanto en los procesos de elaboración del vino como luego en el traslado de los mismos para regar esa comida que es espectacular, ¿no? Esa gastronomía que yo creo que es de las mejores. No, yo creo que, bueno, ¿qué te vamos a decir, no? Pero lo que sí es cierto es que Rioja-La Besa, habéis dicho, estamos en el cono sur no solo de Álava, sino también de Euskadi, es la entrada natural desde el Mediterráneo, pero también es una entrada natural desde la zona centro y de Madrid, que podemos hacer una redistribución muy buena para el resto de Álava, que eso es lo que se pretende, ¿no? Nos viene mucha gente, lo que tenemos que hacer y lo que se está haciendo es compaginarnos con el resto de cuadrillas de Álava. Somos siete, como habéis dicho, siete comarcas, siete cuadrillas, muy variopintas, con una gran riqueza y lo que estamos intentando es que todos podamos participar de ese visitante y sobre todo interrelacionarnos, ¿no? El Álava, yo creo que al final es una persona muy afable, muy hospitalaria y lo que queremos es transmitir nuestro mundo y nuestra vida. Eso es lo que creo que está buscando la gente que viene aquí. En Río Jalavesa, en este caso, es fundamental el poder ir a la casa de un viticultor o a la casa de un pequeño bodeguero y que te cuente el modus vivendi que tiene, que es probablemente diferente al del vecino, porque sus características han pasado, ¿no? Al final, ¿qué buscamos? Lo que te he dicho antes, pasarlo bien, vivir experiencias, sitios bonitos. Yo creo que hay en muchos lugares del mundo. Álava es una tierra espectacular y que además te da para muchos días, para muchísimos días, para aumentar esa pernoctación que todos queremos que aumente, pero sobre todo es una tierra donde podemos experimentar, disfrutar y pasarlo bien. Y eso yo creo que es lo fundamental. En Río Jalavesa, cuando hablas de gastronomía, estamos hablando de la trufa de la montaña, hablamos del idiazabal que se da también en la propia montaña alavesa, hablamos de la sal de añana y, en definitiva, de todos los productos. Hablamos del olivo que hay en Río Jalavesa, un varietal arroniz que hay en una zonita de Navarra, en la Rioja y en Río Jalavesa y, al final, estamos aunando todos los esfuerzos del resto de cuadrillas con esos productos magníficos que tienen y que nosotros tenemos para amaridar ese vino, que creo que es espectacular también, y ese aceite que tiene una gran calidad. Lo es, doy fe de ello. Cristina, en Río Jalavesa, decía Juanma, hay muchos sitios muy bonitos, pero en Río Jalavesa, añadiría yo, hay un sitio de experiencias únicas y tú lo conoces bien. Sí, desde luego es Villa Lucía, porque además se implica muchísimo en las actividades culturales. Como decíamos antes, yo creo que siempre estos dos años hemos estado un poco flojos en cuestión de actividades, pero yo creo que se están recuperando y tienes unas noches de risas kilómetro cero, de magia, bueno, tienes muchísimas actividades en su casa, pero, bueno, y los vinfos, yo siempre que hablo de vinfos, claro, los relaciono con la fiesta, porque cuando vas a esas fiestas, realmente tú lo haces todo con vinfos y la verdad es que es un juego divertido. Pero en este momento también estamos promocionando que todos los pueblos tengan actividades y este año hemos empezado con Esférica, que es un festival de música, pero que mezcla música en pequeños conciertos, en distintas ubicaciones, muy, bueno, pues con esa magia, con ese duende, y además mezcla gastronomía y vino. Así que yo creo que cada vez se están haciendo más cosas para disfrutar de todos esos rincones de Río Jalavesa. Te voy a contar un secreto, yo al vinfos me lo llevo de viaje permanentemente, en los 33 años de carrera que llevo, me ha acompañado en muchos de los últimos años. Pues me alegro, me alegro. Y lo utilizo para contar muchas historias. Pues sí, en algunas salen, en algunas. Lo tengo aquí. Pero bueno, yo creo que un trabajo que se está haciendo desde las instituciones y desde la ruta del vino es el que se pueda descubrir una capilla sistina en pequeñito que tenemos en Moreda, ¿no? O que te vayas al billar, que es una plaza más grande que la que tiene la guardia, que igual es la capital y tiene más habitantes, ¿no? Pero luego tiene una iglesia que es una pasada, tiene unas vistas. Al final, cada rincón de Río Jalavesa tiene su valor y lo que tenemos que hacer es redireccionar a todas las personas que igual llegan a los centros principales, como pueden ser la Bastida, el Ciego o la Guardia, para redistribuir a todos esos flujos de visitantes y que conozcan y disfruten. Y lo que tenemos que conseguir es que, aparte de todo lo que os he dicho, de que se considere Río Jalavesa y Álava en general como un punto de partida para conocer incluso siete u ocho capitales de provincia que tenemos a hora y media, ¿no? Que cuando estamos de vacaciones o cuando nos vamos de ocio, hora y media no es absolutamente nada, 45 minutos no son nada. Y en ese trance de ir a conocer la costa, me da igual la costa vasca que conocer Navarra y que conocer el resto de Álava, ¿no? Pero es que si sumamos todo de Álava a todo lo que tenemos alrededor, al final somos un epicentro muy importante de ocio, diversión y experiencias. Experiencias únicas, es lo que nos regala Río Jalavesa, Frédéric, por ejemplo, una experiencia única en esta comarca, ¿para ti? No, le estaba escuchando a Juanma también, que le conozco hace mucho tiempo y te imaginas en Villalucía, todos hemos estado allí muchas veces, y te imaginas Río Jalavesa y ahora me estaba viendo el slow, o sea, el disfrute, ¿no? Cuando decía, el ir allí, el bajar por el puerto de Herrera, ponerte en el bancón de la Rioja, ver aquello, qué gozada. Venga, con tranquilidad. ¿El plan de hoy cuál es? Pues me voy a La Bastida, igual el parque de San Ginés me subo al Toloño, un poco de monte, me bajo, me voy a tomar unos vinos, voy a... Eso es lo que transmite Río Jalavesa, ¿no? Un buen rollo, es verdad que tiene la razón de que necesitaríamos más días, porque normalmente el protagonismo se lo puede llevar la guardia, de un centro maravilloso, La Bastida, el ciego. Yo me quedo, aparte de todo eso, me quedo con el ciego y con los... por cuestiones familiares, pero con los miradores del ciego. Coges los miradores del ciego y ves todo lo antiguo, ves la iglesia de San Pedro y ves el museo, las bodegas Márquez de Riscal, ahí sí que ves los colores de titanio con otro y al fondo la Sierra de Toloño. Me quedaría con eso. Espectacular, una grandísima experiencia. Juanma, para ti, un momento, algo que te inspire Río Jalavesa, y como sé que además... No, mira, hoy te voy a decir, hoy hemos tenido tres momentos muy bonitos. Uno, que han estado... Bueno, hemos tenido un grupo bastante masivo de la ONCE, con personas con una discapacidad visual, y que han podido disfrutar los que han bajado tanto a ver la película como a ver lo que es el Museo del Vino. Y a un conocido que teníamos de hace muchos años que perdió la visión, el verle llorar porque estaba recordando cosas de cuando tenía visión, de cómo lo había podido volver a sentir. Yo creo que eso ha sido un día espectacular en ese sentido. Luego, otro momento ha sido en el Balcón de la Rioja, que hemos parado, y entonces, pues bueno, el espectáculo... Ese no falla. Ese no falla, ese no falla. Esa apuesta ganadora. Además es que ves todo el valle de lo que es la Deo Rioja en ese sentido, y estamos viendo de sierra a sierra, pero claro, lo que ves más cerca es Rioja Jalavesa, que es que es un mosaico multicolor, es precioso, y la verdad es que es único. Y en este tiempo, pues qué te voy a decir, luego ya pasas a la montaña con los alledos y todos los bosques y tal, pues bueno, la verdad es que el cambio es bestial, ¿no? El tercer momento. El tercer momento, bueno, pues ha sido... Estar aquí. No, ha sido por supuesto, y estar acompañado por nosotros, ¿no? Pero bueno, el tercer momento ha sido de una persona también invidente que nos ha acertado seis vinos sin verlos y sin ver si eran blancos, tintos o rosados. Y eso, aunque la gente crea que es muy fácil, es muy difícil. Y es una persona que también perdió la vista por un accidente y hemos estado jugando. Y cuando ha adivinado el sexto, pues se ha puesto también muy emocionado y sobre todo su esposa que estaba al lado, ¿no? Juanma, para terminar, regálame un momento tuyo, el de Juanma. Mío, no, mío no son importantes. Los míos son cualquiera en los que los visitantes turistas que tenemos a través de Visit Rioja a la Besa, pues han venido, han cogido unas experiencias. Es un portal único que hay en las rutas del vino de España, en este sentido, donde se venden estas experiencias y donde ves que padres, niños, jóvenes y mayores te dan las gracias, te dicen que lo han pasado de maravilla. Y te voy a decir uno. Una periodista de turismo, muy conocida en las ondas, nos dijo, después de un fan trip, que reconocía que no le gustaba el vino, pero que se lo había pasado de muerte. Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? No hay que gustarte el vino, que si te gusta mucho mejor, estamos a vender vino también, porque si no, no podemos. Pero lo que importa son las sensaciones y esas experiencias y el pasarlo bien. Un niño puede disfrutar en una visita a una bodega, porque hay un montón de bodegas en este momento que están haciendo visitas familiares, no solo para niños, sino para que el padre, la madre, el niño, la niña, estén disfrutando todos a la vez. Eso es la inclusividad también. Y eso es muy importante. Y creo que todos esos momentos son los que al final te hacen que pelees más, disfrutes. Y es muy importante que el equipo que tenemos alrededor, tanto en la ruta como en las instituciones que nos están apoyando, la cuadrilla de Rioja-La Besa, la propia diputación, el gobierno vasco y los ayuntamientos, al final todos estamos en una misma dirección y en un mismo sentido. Que dirección y sentido me explicó un señor que me escribió en CIDA, Bison, no es lo mismo. No es lo mismo, es en el carnet de convocer también. Sí, 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 por eso. Momento de experiencias, momentos únicos e instantes. Son los que nos gusta contar aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Televisión, en Negocios Televisión, en el Canal 125, en Miradas Viajeras Magazine. Llevamos ya dos horas de programa. ¿Cómo se pasa el tiempo? Cristina, ¿ves cómo íbamos a necesitar más? Porque hay muchas cosas que contar todavía. Pues nada más. Muchísimas cosas más. Al final vas a tener razón. Al final voy a tener razón. Lo importante es que a vosotros os guste, que estéis emocionados, que queráis venir aquí a la provincia de Álava, que queráis venir a Vitoria, que queráis disfrutar, que queráis compartir, que queráis vivir, que queráis emocionaros. Y sobre todo, que luego lo contéis y lo compartáis. ¡Gracias! ¡Gracias!